Ok, let's go Vamos a darle slow Ella es tan bonita, bonita, bonita Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, bonita y tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, bonita y tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevanen pa' la pieza, que en la cintura Darle vela, me apegaste al frente y que en su besa De la gente es rapinchao, de aquí a ti te duele Tú eres mi bebé, no te me salgas de al frente Báilalo fuerte, ¿qué importa a la gente? Álgate, ¿qué me importa a la gente? Tuércate a mí, bailándote mi fuerte My maná te diré, hey, esto no para Hasta que estés sin conciencia, hay que perder la paciencia Y me hacerte la pierna, hoy vamos a mentirte Tú la tú tienes, esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este perreo Perreo, 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 perreo Perreo, y yo también me pondo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella es tan bonita, bonita Perreo, 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 perreo Y no llores mi amor, pronto estaré conmigo Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí Just a young girl, with a quick few I was uptight, wanna let loose I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind And not a yes sir, not a follow up resh the box with the moulin haber c declaring Before ya, take a number I was lightening before the thunder The thunder, the thunder, la thunder кон army, the thunder, the thunder, the thunder, the thunder, the thunder, der Arbolito de Navidad No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad Que me vas a dar arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar arbolito lindo de Navidad Como, it can't be hard to wake up, I'm yours. Viento, si te digo que en ti no ando pensando. Y si no sabes lo que estás haciendo, te llamo pero me sale ocupado. Tú robaste el corazón como tu vida. Bebé, yo no puedo negarte. Estoy siento por ti, no puede ser legal. Criminal, criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal. Criminal, criminal. Criminal, criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal. Criminal, criminal. Una liba en el canera en el canera, dos liba en el canera en el canera. Tres liba en el canera en el canera, tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres, su mujer golpea. Te ven en la calle y te piropea. Tú le contestas o le coquetea. Vamos a eliminar a la más, más fea. Vamos a eliminar a la más, más fea. Alza la mano para que te vea. Date una vuelta así que te ves buena. Enseña, mamacita, cómo lo menea, 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 menea. Te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. La vivienda en cadera. ¿Qué dice? La vivienda en cadera. Bien buena. La vivienda en cadera. Muchacho, oile la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera, que se baila sobre zona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona. La cumbia cienaguera, que se baila sobre zona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Esto dicen los muchachos, molina, porque no toma. La cumbia cienaguera, que se baila sobre zona. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia emociona. La cumbia emociona. La cumbia emociona. ¡Suscríbete al canal! La pena sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos almas y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el rato y lo hacemos otro rato Ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Como tú te llamas yo no sé Lo único que sé es que quiero con usted Hasta el amanecer Óyeme mamacita Tu cuerpo y carita Fiel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Voy en donde sos a mí No importa y yo más ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami, vamos a la ley Lumiando y viviendo a la ley Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Se puso a bailar Sudaba tequila Lo quiero probar Diosa y mi gana La van a envidiar Baila como diosa Si no jodas ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Súbalo, súbalo, 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 sú Te veo ahí con tus amigas y todas tan bien ricas y fuera de lía. Llama a los bomberos que esto es tan candela. Yo quiero ver si tú lo tienes a capela. No, vámonos de fiesta, vámonos de piquete. Mi mente está abierta, eso trae tus juguetes. Los socios míos tan locos, tu amiga tan bien rica. No te hagas la guajira, deja eso en la finca. Vamos pa' la discoteca mami. Yo no quiero agua, yo quiero bebida. Yo no quiero agua, yo quiero bebida Ahora dame un trago, un trago a la roca de mami Un trago, un trago a la loca Ahora dame un trago, un trago a la roca de mami Un trago, un trago a la loca Freestyle Estoy llorando en mi habitación Tu voz en un daño arreglo Ella se fue como un niño pijo En un porfiesta blanco Y un jazzo y amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besa lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello Entre polvos, pica, pica Sufre en amor Y vuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Sufre en amor Y vuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos, pica, pica Y vuélveme a mi chica Hola ¿Has venido sola? ¿O estás de pasadita? Qué rara tu ropa Yo creo que merece por acá Qué bellos Qué bellos son tus senos Los miro y me veneno Pero no hablas mi idioma Tan solo me dices Oh, 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 oh Creo que mi intenso no tiene impedimento Oh, 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 oh Voy a tener Los lobos del cielo en esta noche Desbalaré Al no expulsionar entre tus montes Firmes, tan suaves y sensibles Los miro de cerquita Qué lindas pequitas adorben tu don monumental Vamos, vámonos de brisa Tus pechos me electricizan Te pido una idea y solo me dices Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Lalalalalalala Víje yériguel Cuscatlico